Y es el momento de ver esas fotos inquietantes con más detalles aún. David, cuéntanos fotos de Asunta. Vamos a ver una fotografía de Asunta Basterra realizada en abril de 2010. La vemos a continuación. Es una fotografía que en esta ocasión ya no está en su cama, está en el suelo directamente, encima de una alfombra. Nosotros hemos decidido tapar los ojos, pero les aseguro que los ojos los tiene abiertos. En esta ocasión sí mira a cámara con un gesto de hastío, cansada, molesta, no está a gusto ni mucho menos con esa fotografía que le están tomando, también envuelta en una sábana. Pero atención a esto, a esta mano de un varón adulto que está, no sé si agarrando, sujetando o simplemente tocando a Asunta. ¿De quién es esa mano? ¿Puede ser la de su padre, de Alfonso Basterra? ¿O no? Una fotografía, desde luego, inquietante, una de las muchas fotografías que ya hemos visto, inquietantes, que se suma a otras fotografías que nos han sorprendido mucho. Que son esas fotografías en las que se ve a Asunta, ahí lo estamos viendo, con ese traje de baile con el que ensayaba. Hasta este punto normal. Todo el mundo, cuando su hija baila, pues les hace fotografías. Lo que no es normal es que estas fotografías se realizaron más allá de las 12 de la noche. Es decir, ese día a lo mejor Asunta había bailado, le habían hecho fotografías, pero a las 12 de la noche seguía excesivamente maquillada, seguía con el mismo traje de baile, lo cual no es normal. Ella está cansada, se la ve además en el rostro, el gesto, y sobre todo lo que llama la atención son las posturas. Estas fotografías, evidentemente impropias, de una niña de 12 años. Estas fotografías se han encontrado, se han hallado en el iPhone 4 de Asunta. También las compartía con el iPhone 5 de su madre, pero bueno, esto es normal, porque ya saben que los iPhones tienen una nube donde se pueden compartir archivos de forma automática. También se ha visto que desde el iPhone de Asunta se realizaban búsquedas a webs con contenido erótico, con contenido de contactos. Entonces nos preguntamos, ¿alguien utilizaba el teléfono de Asunta? ¿Esas páginas se buscaban desde el teléfono de Rosario, pero por esa nube que digo también salen en el teléfono de Asunta? ¿O era la propia niña la que buscaba en ese tipo de webs? Muchas preguntas todavía con estas fotografías muy, muy, muy sorprendentes e inquietantes. Muchas preguntas y aquí habrá muchas respuestas. Damos la bienvenida y buenas noches a Susana Laguna. Buenas noches, psicóloga forense y criminóloga. Pero antes, si me permites, es que Paco tiene interés en aportar algo a ver estas fotos. Sí, porque estamos poniendo muchos paños calientes a este asunto. ¿Cómo que estamos poniendo paños calientes? Estas fotos son inadecuadas y escandalosas. Y nadie con esas fotos adoptaría nunca a una niña, es lo que yo quería decir. Bueno, pues dicho esto, Susana, ¿qué tipo de persona puede hacer este tipo de juego o de conducta oscura? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco. La Fiscalía, además, no le da la trascendencia, o por el momento no le ha dado la trascendencia, la gran trascendencia dentro de todo el proceso de instrucción, pero evidentemente estoy de acuerdo con él, con que estas fotos no son normales. Yo dejaría una pregunta sobre la mesa, conocemos el final de la historia, pero si no supiéramos el final de la historia, si la niña no hubiera sido asesinada, y viésemos estas fotos y dijéramos, bueno, unos padres han hecho estas fotos... ¿Qué interpretación darías a esto? ¿Qué interpretación daríamos a esto? ¿Y tú como psicóloga? Desde mi punto de vista, la niña no está jugando. En este juego solamente juega el que hace las fotos, desde luego la niña no está jugando. Y quien la es consciente, en este caso la madre. Efectivamente. Están hechas con el teléfono de ella. Sí, pero parece que, por lo que hemos oído de esa conversación en la cárcel, los jueguecitos eran de Alfonso Basterno. Sí, pero el teléfono era de ella. Pero estoy refiriéndose a la segunda foto, porque la primera a mí me llama poderosamente la atención, esa mano de hombre como colocando a la hija en una posición que quisiera el que la niña tuviese en un momento dado. ¿Qué explicación le puedes dar a esto? Si no supiéramos el final, ¿veríamos contenido sexual en esas fotos? ¿Vemos contenido sexual? Yo sí. Pero Macabro, absolutamente. Yo lo que veo es una intención torcida. No sé cuál es el final, como bien decía la psicóloga, a quien aplaudo, porque me parece fantástico eso de que solo jugaban los que le hacían las fotos. La niña no está jugando, incluso está dormida. Y claro, a lo mejor, ahora no se explica, pero las fotos están hechas desde el teléfono de ella o están en el teléfono de ella. En cualquier caso, lo tenía que ver ella, la madre. Si no las hizo ella, me da igual, que las hiciera quien fuera. Pero en su teléfono estaban almacenadas. Ella tenía acceso. No estaba adormilada, estaba adormilada. Exacto. Pero absolutamente pudiera estar incluso drogada, ¿no? Pero ¿qué tipo de persona puede hacer esto a una hija? Y además una hija deseada y adoptada. Desde luego alguien perverso, desde mi punto de vista. Y lo de deseada yo lo pondría entre comillas, ¿eh? Bueno, yo lo digo, José María, porque en el momento que uno quiere adoptar es porque desea un hijo. Yo digo desde ese punto de vista. Porque desea un hijo o porque son los abuelos los que desean un nieto y no los padres los que quieren un hijo. Podría ser también. Los abuelos eran los que tenían la pasta. Susana, ¿a ti qué te ha sorprendido más? ¿Esas fotos como amortajada o en la actitud provocativa que hemos visto con las medias de encaje? Y una actitud provocativa para una niña jovencita. ¿Qué te ha sorprendido más? Claro, si analizamos las fotos por separado y vemos las fotos en las que aparece amortajada, estoy de acuerdo con Teresa que comentaba antes que quizá parece un ensayo. Por eso, pero porque conocemos el final. Y al ver estas otras fotos con el copiño, desde luego yo he visto un contenido sexual. Esa postura no es normal de una niña aunque quiera posar. Entonces, por más que de la madre, que se han sacado de contexto, que incluso algunas de ellas las ha pedido la propia menor, en las fotos evidentemente no parece que la niña esté disfrutando de este jovencita. Y luego el hecho de visitar esas páginas de contactos, que también hemos sabido que se visitaban desde estos teléfonos, que es verdad, sí, al final estos teléfonos funcionan de esa manera, es decir, funcionan con una cuenta común, seguramente tenían una cuenta común, tanto los padres como la hija, y hombre, lo que sí que se comparten son los favoritos. Es decir, si esas páginas estaban agradas como favoritos, si eran simples visitas al azar, esas no se comparten. Por lo tanto, yo creo que aquí hay algo más. Y luego está, la mano... Paco, eso te iba a decir la mano. ¿A ti qué te sugiere? La mano, presuntamente del padre... Bueno, la mano de un adulto. Presuntamente, ya digo que presuntamente. Es fácil saberlo, basta verle la mano al individuo y parece lógico que si está durmiendo la niña, esté durmiendo en casa de su padre, ¿no? Vamos, yo apostaría que es, pero bueno, presuntamente. Eso está colocando la escena. Es decir, como bien dice la psicóloga, está llevando a cabo el juego. Y no, ninguna niña... Pero Paco, yo es que no le llamaría juego, perdona. Yo es que, juegos o jueguecitos, etcétera, yo aquí lo que estoy viendo son presuntos delitos o presuntos abusos. O presuntos abusos, no sabemos, lo tendrá que determinar un tribunal, si el padre y la madre se tienen que pasar el resto de su vida o bastantes años en la cárcel. No, sí, sí, estoy de acuerdo con él, que puede incluso considerarse a un cierto nivel... Abusos, incluso. ...pornografía infantil. Pero viendo esas imágenes, desde luego, tendrían que haber estado ingresados en un psiquiátrico. Pero ella había tenido tratamientos psiquiátricos. Hablaría mucho. Ella había tenido tratamientos psiquiátricos. Es una perversión y es un trastorno mental. Es una dieta fundamental, dice Susana. Desde mi punto de vista, conocemos la evaluación psicológica que se le ha hecho a Rosario, pero no tenemos información, o parece que no se le ha hecho todavía ese informe psicológico. Yo creo que eso es fundamental. Oye, pero ¿qué padre pone a dormir a su hija en el suelo, la coloca, le hace fotografías de este tipo y que una madre, siquiera una hija, no actúe y ante la justicia? Vale, una pregunta que seguramente que Paco me da la respuesta. Y esa mano está encima de la niña, ¿quién hace la foto? Hombre, es fácil. Hoy día con los selfies ya sabemos que se pueden auto-hacer fotos uno en muchas posiciones. Habría que hacer un estudio para ver si esa foto es posible. Y si no, la hace un tercero. Solo quería decir una cosa antes. Que todas las madres que nos están viendo, que se pregunten si descubren en un teléfono una foto que puede haber hecho su marido, presuntamente, ¿no? Si lo aguantarían, lo tolerarían ese tipo de fotos a sus hijas. Muy importante lo que dice. Sí, porque además, aunque nos pudiera parecer imposible, lamentablemente hay bastantes más casos de abuso sexual, que no digo que sea el caso, ¿vale? Bastante más casos de abuso sexual de los que podamos imaginar. La respuesta de las madres en general tampoco es la que nos podemos imaginar. En muchos casos existe una ambigüedad afectiva. Por un lado tenemos al padre al que quieren, por otro lado están sus hijos. Entonces se genera una ambivalencia y a veces las madres de niños abusados, lamentablemente, no prestan el apoyo que le dieran a sus hijos. Y también por miedo, quizás, Susana. Pues por miedo, porque para ellas es difícil poder asumir eso. De alguna manera tratan de justificarlo, pero por su propio bienestar psicológico. Javier, ¿y vas a apuntar? Sí, quería indicar, desde el punto de vista técnico, vamos a ver, con los dispositivos que trabajan en nube, en el denominado iClub de los dispositivos de Apple, cuando haces una foto con un dispositivo, esa foto se queda solo en ese dispositivo. Es cuando tú la foto la compartes, es cuando ya se puede quedar en dos dispositivos a través del iClub de la marca Apple. Entonces, si las fotografías las ha hecho Alfonso y se las ha enviado a Rosario, al enviarse a través de la nube, es cuando las fotos automáticamente aparecen en el móvil también de Asunta. Porque si las hace la madre, no pueden aparecer nunca en el teléfono de Asunta, salvo que se las haya enviado. A mí me parece un hecho trascendental y no entiendo si la Fiscalía, como tú dices, no le está dando... Lo considero relevante. Es muy relevante porque son indicios de acuerdo, pero el gusto a preferencia... No, es que no tiene cambio. Perdona, déjame un momento terminar. Unido un indicio a otros, como parece ser que este señor tenía una predicción por chicas o mujeres asiáticas, los indicios van increscendo. Es decir, que hay que tomarlo en cuenta todo absolutamente. Pero igual la Fiscalía lo que tenía que haber hecho, ábrase otra causa por un presunto delito de lo que sea. Pero para el caso del asesinato, yo creo que el juez ahora mismo y la Fiscalía tienen pruebas más que suficientes para imputar al padre y a la madre. Y esto es otro tema. Otro tema que, bueno, nos puede hacer pensar cuál era la vida que ha llevado esta niña a lo largo de tal hasta que ha muerto. Yo estoy de acuerdo con los dos. Pero, claro, luego que se habrá otra causa. Pero la detrada tiene razón en el sentido en el que dice que es fácil entender cuál es la relación entre el padre y los hijos viendo estas fotografías. Recordemos que la muerte puede ser por un motivo que está en discusión, pero que a mí me parece que es quererse quitar de en medio un peso que ya ahoga. Esto puede contribuir a un móvil subsidiario. A entender que lo que tú hagas es un teatro de una muerte, de un fallecimiento, de un amortiguamiento. Bueno, Marta, no sentía a lo mejor, vamos, estamos hablando solamente de hipótesis a esta niña como una hija. Es decir, el sentimiento hacia esta niña pudiera ser, tenemos a la psicóloga, tenemos a Paco que son expertos y nos lo pueden más o menos. ¿Cómo funcionan estas mentes enfermas en un momento dado? Si es que son enfermas. Lo comentaba en alguna ocasión. Yo creo que la niña vino a cumplir una función, esa familia, y yo creo que se le ha utilizado. Yo no sé si estas fotos tienen trascendencia o no en la causa, en el proceso. Lo que sí que creo desde luego es que estas fotos tienen trascendencia en la vida de esta niña y lo peor de todo es pensar qué es lo que ha vivido esta niña, qué es lo que ha pasado.